Estamos de regreso aquí en Monterrey, el tercer episodio acá en Monterrey, Nuevo León, pero hoy me estoy sentando con Emanuel. Emanuel trabaja para Vegan Outreach, que hablaremos mucho de esto, pero primero muchas gracias por venir hasta acá y tráeme unos regalitos para comer al rato. Gracias a ti por la invitación, la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y con la gente del podcast. Sí, espero que aprendan mucho, no solamente de ti, pero también de lo que Vegan Outreach hace aquí en México, que yo apenas estoy aprendiendo mucho sobre la organización y todo lo que me contaste es impresionante. Ustedes hacen un trabajo que muchos no quisieran hacer, ¿no? Es el trabajo difícil del veganismo. Bueno, pues yo creo que está en función de cada quien, porque yo veo el trabajo, por ejemplo, de la gente que hace investigación encubierta y yo digo, ni de chiste podría hacer algo yo así, ¿no? Está en función de cada quien, pero sí me atrevo a decir que nuestro trabajo, pues por lo general no es como muy mediático, llama mucho la atención, pero siento que tiene un impacto bastante profundo, trascendente, ¿no? Creo que enorme, o sea, yo hubiera soñado que alguien en mi universidad hubiera venido y me hubiera hablado del veganismo, o sea, yo la primera vez que escuché esa palabra estaba en la uni, o sea, y me hice vegana de un día para otro, pero no tenía la información, no tenía la educación, no tenía un sistema de apoyo y pues cuando tienes 17, 18 años, ¿qué vas a hacer? Si no sabes nada y solamente mi mamá me apoyó a un buen, muchas gracias a mi mamá que me se fue a un curso de soya, literal, solo para hacerme de comer, o sea, un apoyo increíble, pero a la vez a esa edad creo que si no estás bien consciente de por qué lo haces, es muy fácil pues volver a lo que conocías, ¿no? Por presión social, por presión familiar, porque no sabes qué hacer, o sea, no, es muy fácil regresar a tus hábitos anteriores, entonces creo que lo que ustedes hacen es, es muy, muy importante y ayuda muchísimo a muchos jóvenes que empiezan esta transición y empiezan a abrir los ojos mucho antes de lo que muchos hemos abierto los ojos, ¿no? Entonces, antes de que empecemos a hablar de Vegan Outreach y de lo que ustedes hacen, quiero que nos cuentes un poco de quién eres, o sea, ¿de dónde eres? ¿Por qué te falta el acento norteño? ¿Dónde está el acento? ¿No tengo acento? Sí, pero poquito, te he escuchado muy cañones. Ya, yo creo que, bueno, soy originario de Guadalupe, Nuevo León, crecí en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, entonces como mucha gente crecí comiendo carne asada, machacado con huevo. Por cierto, la gente aquí en Monterrey realmente, bueno, las personas que yo conozco, sí comemos cabrito, pero muy rara vez. Ok. Yo creo que muchas personas de fuera de Monterrey se imaginan que llegan y toda la gente está comiendo cabrito todo el tiempo, ¿no? Sí, yo me imaginaba esa, ¿eh? Pero no, yo siento que el cabrito es como un platillo muy turístico para la gente que viene de fuera, ¿no? Pero sí, la gente aquí en ocasiones especiales, ¿no? Pero yo crecí comiendo carne asada, machacado con huevo, barbacoa los domingos, menudo, y ahora lo sigo comiendo, ¿no? Pero con otros ingredientes, por supuesto. Y sí, crecí aquí en el área metropolitana de Monterrey. Creo que no tengo mucho acento regiomontano porque he estado en muchos lugares. He estado moviendo constantemente y absorbemos los acentos de donde estamos fácilmente, ¿no? Tiene su explicación psicológica y biológica. Pero sí, cuando hablo con mi familia, te lo juro que tengo un acento norteño. Ya se te está saliendo, así que a lo mejor como que estás acordándote. Después del episodio me tienes que contar toda esa parte psicológica y todo eso porque yo sé de las personas que empiezo a hablar con alguien que tiene otro acento al mío y se me pega así. O sea, es una grosería que hasta me da oso. O sea, ya es como, vas con acentos españoles, es una grosería que se me pega así en dos segundos y me tengo que literal mentalizar y decir, no, ese no es tu acento, sé tú qué estás haciendo. Entonces, después del podcast tengo que hablar de eso contigo. Pero crecer en Monterrey me imagino que es un poco diferente a lo que yo crecí en Morelos, ¿no? Es, para mí era la barbacoa, el bistec o la cecina para todo, pero también era muy basada en carne. O sea, carne en todo lo que comíamos, tres días al día, huevo, crema, queso, carne. Pero por lo que yo sé y lo que a lo mejor muchos sabrán que Monterrey es más macho de hombre de, ya sabes, de ir a los toros y la música ranchera y sí hay como una diferencia de cultura en el norte a comparación del centro y del sur, ¿no? ¿Cuál era como tu experiencia crecer así, pues, hombre en Monterrey? Sí, hay una diferencia bien grande, bueno, hasta donde conozco, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy, muy grande. El machismo y el sexismo está presente en todo el país, es lo que me ha tocado verlo, ¿no? Pero sí creo que se puede acentuar más en el norte, no solo Monterrey, todo el norte del país. Si vas a Hermosillo, si vas a Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, está presente la cultura norteña, gente de sombrero y botas, la música de acordeón y bajo sexto y siento que sí se da más esa presión de ser macho y de comer carne y andar a caballo y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo no crecí tanto con esa cultura, de hecho me resistía un tanto, ¿no? Recuerdo mis años en la secundaria y que mis compañeros y compañeras escuchaban, aparte de pop, música norteña y yo era como de escuchar metal y otras cosas, ¿no? Hip hop. Noté cierta resistencia, hasta hace poco es que estoy reconociendo, de hecho curioso que lo haga acá público, pero estoy reconociendo que me gusta muchísimo la música norteña, ¿no? Y la cultura norestense. Y es un tanto complejo reconciliar o poder hacer que convivan estas dos cuestiones porque es mucho de hacer carne asada y desde que practico veganismo, pues, he estado navegando entre estas dos situaciones, ¿no? Culturales de la gente, la comunidad vegana y la comunidad norteña, ¿no? De la cual también soy parte o me siento parte, por lo menos. Y es una forma a veces complicada, ¿no? De navegar las dos, de sentirte identificado con los dos, pero es difícil como entrelazarlos, ¿no? De, sí, soy de aquí, pero no me identifico con lo que la cultura hace en ciertas cosas, ¿no? Es un poco complicado. ¿Cómo entra el veganismo en tu vida? O sea, ¿cuándo fue que tú empezaste a cuestionarte de todo esto? Fue hace poco más de 10 años. Estaba ayudando, he hecho activismo por el medio ambiente antes de hacer activismo por los animales, por lo menos los animales en las granjas. Y estaba preparando materiales para un festival de sostenibilidad en una preparatoria. Y buscando material de videos para proyectar y demás, pues sobre el impacto ambiental y el calentamiento global, me topé con un video, un video de PETA, que se llama, ¿conoce tu carne? Meat your meat. Lo vi, vi cómo crían a los animales y los matan para que se utilicen como comida. Y fue eso, ¿no? Vi ese video en YouTube y dije, no, no puedo más. No, no puedo estar pagándole a alguien para que haga este tipo de cosas a los animales. No sé cómo, no conozco a nadie que haga algo así, pero yo estoy seguro de que ya no quiero contribuir con eso, ¿no? Y me acuerdo decirle a mi mamá, porque en ese entonces vivía con mi mamá y mi papá, decirle a mi mamá, ¿sabe que ya no voy a comer carne ni nada, que vengan los animales? Y, no, mi hijo, te vas a enfermar y te va a dar anemia y te vas a desmayar y te vas a morir, ¿no? Prácticamente. Casi, casi, no me lo dijo literalmente, pero yo creo que sí entre líneas me dijo, estás loco, ¿no? Yo creo que sí, un poco le faltó, bueno, no veo a mi mamá diciendo eso, pero seguramente por ahí era esa vibra, ¿no? Esa era la idea. Y, pero nada, a pesar de que me, de que se preocupó genuinamente por mí, creo que como a ti me apoyó muchísimo, era así como, no, ¿y qué vas a comer? ¿y esto? ¿y cómo le vas a hacer? Pero en ese entonces trabajaba y estudiaba y me ayudaba con el lunch, me ayudaba con la comida, ¿no? Yo me encargaba de desayuno, cena, pero ella me ayudaba con la comida y me ayudó muchísimo. Bueno, mi familia tiene un restaurante o tenía un restaurante y mi familia está en el negocio de la comida de hace muchísimos años, preparan tacos a vapor desde hace 70 más o menos, mi abuelo, y yo crecí ayudando a tener un negocio, ¿no? en donde vendíamos productos de origen animal también. Y mi mamá tiene más de 40 años de experiencia en la cocina, entonces lo que hizo fue todo lo que sabía preparar con carne de vacas, con carne de cerdos, con carne de pollos, pues empezó a prepararlo con soya, ¿no? Ya creo que abusamos de la soya en ese entonces, y sí, me apoyó bastante y así fue como empecé, ¿no? Intenté llevar una alimentación, sí, libre de productos de origen animal por completo en un comienzo, pero no lo pude continuar haciendo porque me sentí mal. Pero yo pensé que era la alimentación, ahora viéndolo en retrospectiva, creo que era más porque había días en los que dormía 3, 4 horas por el trabajo y la escuela. Entonces dormía muy poquito, un día estaba en un trabajo, trabajaba en un call center y estando en el trabajo, de pronto no podía recordar lo que le estaba diciendo al cliente o lo que acababa de decirle o lo que me acababa de decir, no sé cómo me recuperé de esa situación, pero pensé, o mi pensamiento a partir de eso fue, creo que le falta proteína a mi cerebro y no está funcionando bien. Pero insisto, ahora viéndolo en retrospectiva, yo creo que era que estaba durmiendo 3, 4 horas y no tanto la comida, pero era lo diferente, entonces se lo atribuí, ¿no? Dos años después ya empecé a relacionarme con personas vegetarianas, veganas, empecé a hacer activismo por los animales y a conocer a un montón de gente y fue que ya aprendí que cómo no es necesario para la mayoría de la gente consumir productos de origen animal para estar saludables, ¿no? Y dos años después dejé de comer todos los productos de origen animal ya por completo. ¿Cuáles eran como los obstáculos al principio, además de que te sentiste así como brain fog, que no, por la falta de dormir, yo creo, de falta de descansar, pero ¿cuáles eran los otros obstáculos a lo mejor sociales cuando tú decidiste ya no quiero comer animales? Pues yo creo que fueron muy similares a la experiencia de mucha gente que ha escuchado su experiencia. Pues lo social es como la mayor dificultad, ¿no? De que tus círculos esenciales te empiezan a aislar, ¿no? Ya no te invito porque a la carne asada, porque tú no comes eso. O cosas por el estilo y es como, sí hay gente que no se siente a gusto en esas situaciones, pero vemos otras personas que no nos incomoda tanto y podemos convivir a pesar de que se esté comiendo animales, ¿no? Pero en automático mucha gente que está alrededor de las personas veganas o vegetarianas empieza a hacer eso, ¿no? Te empieza a aislar porque, por varias razones, yo siento que puede ser pena, que les da pena no saber qué ofrecerte o les da pena que los veas comiendo animales. No sé si te ha pasado, pero he escuchado esto muchísimo y a mí me ha pasado también que estás tú por tu cuenta comiendo tu comida tranquilamente, ¿no? Estás en un espacio en donde hay más personas comiendo y es que, ay, me voy porque no quiero que me veas comer, porque, este, me siento... Bueno, no dicen a veces, pero la realidad es que se sienten culpables. O que te dicen como, ay, perdón que estoy comiendo carne enfrente de ti. Ay, es como, perdón, yo no tengo nada que perdonarte, ¿no? O sea, acá son los animales, pidenles perdón a los animales, pero esa reacción tiene muchísima gente por culpa, yo creo. Y sí, yo creo que eso fue lo más difícil, ¿no? Que te empiecen a bromear respecto a eso, para mí es lo más difícil. Sí. O yo creo que fue una de las cosas más difíciles. Creo que es lo más complicado, que si vivieras solo, pues no importa, ¿no? Estás tú solo y ya está, pero sí tenemos que convivir con gente en el mundo, en un mundo no vegano, ¿no? Y claro que es lo más complicado decirle no a alguien que te quiere y te quiere ofrecer comida, como que han hecho con mucho cariño, ¿no? Es lo más difícil y decir cómo explicarlo o cómo decirlo es lo más difícil para mí personalmente, al menos, especialmente con personas que quieres muchísimo, ¿no? Sí, eso es muy complicado. Por ejemplo, cuando empezaste a hacer activismo, ¿qué te llamaba la atención a ti el activismo? Porque sé que muchos al volverse veganos o ver lo del medio ambiente quieren hacer algo, ¿no? Y hay diferentes formas de ser activista, creo que el podcast es en forma de activismo, si creas recetas en línea es en forma de activismo, si tienes un negocio de comida vegana es una forma de activismo, no es necesario hacer lo que tú haces, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención para decir yo me quiero dedicar a esto profesionalmente? Yo creo que no hubo un razonamiento así como tal, o sea, no pensé, ah, yo me voy a dedicar esto un día profesionalmente, ¿no? No, simplemente lo hacía porque me nacía, quería, tenía la motivación de hacer más que simplemente boicotear o dejar de consumir productos de origen animal. Y empecé a involucrarme, ir a protestas, encontrar las corridas de toros, ayudar a conseguir donaciones para animales refugiados de incendios forestales, rescatar perros y gatos. Y te platicaba antes de que empezáramos a grabar que colaboré o hice voluntariado para la construcción de un santuario que se llama Santuario Libres al Fin. Y pues sí, lo hacía en mi tiempo libre, ¿no? Estudiaba, trabajaba y mis fines de semana eran de hacer actividades, ¿no? Casi todos los fines de semana. Bueno, cuando estábamos colaborando o estaba participando con el santuario, si era como religiosamente cada domingo ir, ayudar a construir los establos o refugios para los animales y a veces limpiar también, ¿no? Entonces yo lo hacía porque me nacía, ¿no? Había esta necesidad de colaborar y aportar. Y sí, no pensé, creo que durante mucho tiempo jamás me imaginé la posibilidad de hacerlo profesionalmente o dedicarme a tiempo completo a hacer activismo por los animales. De hecho, fue medio interesante cuando se dio la oportunidad, ¿no? Qué padre que te des la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque hasta hacer activismo, aunque tú dices todos los domingos yo iba, es un privilegio tener el tiempo libre, ¿no? En la sociedad en la que vivimos que estamos llenos de estrés, estamos llenos de trabajo, es un privilegio simplemente tener tiempo libre y dedicárselo a ayudarle a alguien más, ¿no? Y obviamente dice más de ti que de algo más, porque podrías haber estado viendo la tele o viendo Netflix, ¿no? O dándote tiempo para ti en vez de dedicárselo a alguien que a lo mejor no lo necesita, no necesita el apoyo. Haciendo activismo en las calles o ayudando a otras organizaciones, antes de que lo hicieras de tiempo completo, ¿cuáles fueron como los obstáculos y cosas que te sorprendieron muchísimo o que aprendiste al empezar a hacer este activismo? Pues yo creo que de las cosas que más me sorprendieron fue ver las diferencias dentro de los movimientos, ¿no? O del movimiento, es así como que hay un montón de egos, como en cualquier grupo social, ¿no? O como en cualquier grupo de personas, cualquier grupo de personas hay diferencias y hay egos involucrados. Pero esta falta de voluntad que vi muchas veces de colaborar con otros grupos, porque, ah, no son otros grupos y no va a salir nuestro logo, o qué sé yo, eso me sorprendió mucho. Y es algo que procuro no hacer, ¿no? O no replicar. Tener siempre en mente, pues, cuál es el fin para quienes estemos haciendo lo que estamos haciendo y dejar a un lado el ego y ver que si algo va a sumar y va a tener un mayor resultado que si lo hacemos por nuestra propia cuenta, pues, hacerlo sin importar si va a salir el logo o no, sino que haya resultados, que haya un cambio realmente. Entonces, yo creo que eso fue de lo que más me sorprendió cuando empecé a involucrarme más, además de... Bueno, para mí fue fascinante encontrar personas que compartían mis ideales, encontrar personas que buscaban tener un mundo vegano y querían, pues, la liberación de los animales o reducir el sufrimiento de los animales. Entonces, eso me sorprendió bastante y fue muy placentero, muy agradable. Es súper importante tener como tu comunidad, ¿no? Tú, quiénes nos rodean, ¿no? Somos una... un conjunto de ideas que no tienen... no siempre son nuestras y muchas culturas es eso, ¿no? Son ideas que se han transmitido por años y años y años y se crea una cultura, ¿no? Y es cierto que eres con quien te... Las cinco personas más cercanas a ti eres quien te conviertes. Entonces, si te juntas con personas con ideales parecidos, que te apoyan, que tienen... que son, no sé, amables, tú tiendes a replicar esas energías, ¿no? Y te conviertes en eso. ¿En qué momento de este... con esa trayectoria tuya de querer ayudar y querer hacer activismo y entrarte más a las organizaciones, ¿en qué momento entra Vegan Average para ti? Ah, ya. Pues estaba estudiando y trabajando y también haciendo activismo con otros grupos y en 2013 me tocó ir a una... a una conferencia que se da en Estados Unidos anualmente que se llama Animal Rights National Conference o Conferencia Nacional por los Derechos Animales y es una experiencia que transformó mi vida, ¿no? En muchos sentidos porque primero nunca había estado en un lugar en donde hay más de 1.200 personas, la mayoría son veganas o activistas por los animales y eso fue como un niño en una juguetería, ¿no? Estás en un montón... frente a un montón de personas que igual comparten tus ideales y están haciendo cosas que a ti también te apasionan. Pero una de las cosas... de las maneras en que transformó mi vida esa experiencia fue que conocí al que ahora es mi supervisor, Víctor. Víctor iba a venir a México, hizo un par de visitas a México. Él trabajaba para Vegan Average, trabaja actualmente. Y cuando iba a venir a México me dijo, oye, necesito apoyo, voy a estar por allá, me gustaría que me acompañaras. De hecho me invitó a que lo acompañara toda la gira de actividades que iba a tener, pero estaba estudiando y le dije, sabes que no me puedo mover de Monterrey, pero cuando vengas acá yo te apoyo en todo lo que necesites, ¿no? Y en lo que te puedan apoyar. Y sí, estuvimos visitando... Sí, ese año, en 2013, para finales de 2013, estuvimos visitando la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y entregamos folletos a 9.000 personas, si no me equivoco. Y esa fue la primera vez que tuve contacto con la organización, ¿no? Poco tiempo después me dijeron, oye, queremos tener un programa permanente y nos gustaría que tú te encargaras. Entonces fue así como una emoción tremenda. Y al principio, tengo que ser honesto, me causaba algo de conflicto, ¿no? Estaba... Me sentía como sucio de recibir una paga por hacer activismo o una serie de actividades altruistas, ¿no? Ahora he cambiado mi mentalidad. No sé si es porque me estoy justificando y me gusta hacerme sentir bien. Pero sí, en ese entonces pensaba que las personas que están trabajando en organizaciones sin fines de lucro no deben ganar dinero, ¿no? Y la manera en que me sentí un poco más cómodo con eso fue que me dijeron, bueno, no lo veas así, ¿no? Velo como te estamos dando este recurso para que tú no tengas que estar trabajando y luego hagas las actividades en tu tiempo libre para que puedas despreocuparte de tus ingresos o de dónde vas a sacar para pagar renta y para comer y puedas usar la mayor parte de tu tiempo en ayudar a los animales, ¿no? Y fue como me sentí un poco más tranquilo. Pero todavía de repente me causa algo de ruido. Yo he escuchado mucho eso, por ejemplo, en maestros de yoga o meditación o en profesiones que a lo mejor promueven el quererse a uno mismo o que muchos piensan que debería de ser gratis o quieren dárselo a mucha gente, ¿no? O sea, quieren esparcir su conocimiento o lo que ellos saben y se sienten mal en cobrarlo pero al final de cuentas es como... Al final de cuentas vivimos en un mundo que necesitas dinero. O sea, necesitas dinero para tener un techo donde vivir, para tener comida y si tienes la oportunidad y el privilegio de recibir ese dinero y poder dar tu tiempo al 100% y dedicarte a algo que te apasiona, yo no lo veo como algo negativo yo creo que la oportunidad está ahí y al final de cuentas el dinero no se va a alguien que lo va a utilizar para estar sentado viajando por el mundo. Ya sabes, para contribuir a su ego es algo que te va a ayudar a ti a hacer lo que haces, que has hecho ya por cinco años y que si tú no lo hubieras hecho de tiempo completo, a lo mejor no tendrían el impacto que han tenido en tantas personas, ¿no? Entonces, no te sientas mal. Es un tema que pasa mucho y que lo he escuchado mucho con maestros de yoga y profesiones como en el fitness y cosas así. Yo creo que es un tema complicado, ¿no? Porque sí hay personas que lo hacen como por interés, pero algo que también me ayudó a sentirme más cómodo y a gusto con esta situación fue que pensé, bueno, como sociedad tenemos a veces medio torcidas las prioridades, ¿no? Y tenemos personas que ganan pues millonadas, ¿no? Por ejemplo, CEOs o directivos de empresas enormes o nada en contra de los deportistas, pero hay deportistas que gastan millones o ganan millones mensuales y también hay artistas, ¿no? Que hacen espectáculos musicales o qué sé yo, que ganan millones y yo creo que es un trabajo bastante valioso. Espero que un día dejemos de necesitar el dinero y podamos tener otro tipo de sistemas donde no exista, pero sí, actualmente es el sistema en el que tenemos, ¿no? O en el que vivimos. Y si estas personas que están ganando tanto dinero por hacer, digo, algo que es un talento y no muchas personas pueden hacer, pero que tal vez no está trayendo tanto como o más allá del entretenimiento o está haciendo rica una compañía, bueno, ¿por qué las personas que trabajan para hacer del mundo un lugar mejor o para tener sociedades más justas y respetuosas, sea para los animales no humanos o para las personas humanas, ¿por qué no permitir, no que se hagan ricas, pero por lo menos que no se preocupen, que no se tengan que estar preocupando por qué van a comer o cómo van a pagar la renta, ¿no? Claro, es un tema complicado, ¿no? Y concuerdo contigo porque lo que ustedes hacen y lo que otras organizaciones hacen, hacen, impactan mucho más a la sociedad de forma positiva que si tuvieran un poco más de recursos a lo mejor podrían hacer más, ¿no? Sí vivimos en un mundo muy loco en el que las prioridades están puestas en diferentes lugares y tristemente es en el país que también vivimos donde el malinchismo existe, ¿no? Donde queremos ser como un país diferente al de nosotros y celebramos cosas que no son hechas aquí en nuestro país. Entonces, es un sistema interesante. Hay muchas cosas que veo que están cambiando y que me hacen muy feliz y me ponen contenta, pero aún vivimos en esa sociedad. Pero tenerte a ti trabajando en Vegan Outreach creo que ayuda muchísimo a cambiar esa cultura y son parte del cambio, ¿no? ¿Qué hace Vegan Outreach para los que nunca han escuchado qué es la organización o lo que ustedes hacen? Somos una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es mover a la sociedad hacia un punto en donde los animales ya no sean explotados como mercancía. Y esto lo hacemos a través de la promoción de una alimentación vegana y ayudamos a la gente a que se mantenga o brindar los recursos para que se mantenga. La manera en que promovemos la alimentación vegana es a través de campañas educativas e informativas, principalmente en universidades. Nos enfocamos en universidades porque es un público clave y crítico por lo general o tiende a ser más crítico que otros segmentos de la población. Están en una edad en la que muchas veces se están cuestionando el estatus quo o el orden social que se viene replicando. en muchos sentidos y creo que es un buen momento para traer a la mesa este tipo de temas como el especismo y la explotación animal. Entonces, por eso nos concentramos en las universidades, pero no exclusivamente. También vamos a festivales. Hemos estado, por ejemplo, aquí en Monterrey, en el Festival Internacional de Cine de Monterrey. Llevamos una comida para todo el equipo de voluntariado del festival. Entonces, todas las voluntarias y voluntarias comieron vegano durante su capacitación y aparte les dimos una charla. Entonces, hacemos ese tipo de cosas. Durante mucho tiempo la organización se conoció por la entrega de folletos, sobre todo en Estados Unidos, que es de donde es originaria y donde viene trabajando hace ya 25 años. Entonces, es una organización relativamente vieja, ¿no? o antigua. Y, sí, se le conoció, se nos conoció por la entrega masiva de folletos, principalmente en universidades, pero hemos ido adoptando y transformando nuestras estrategias y ahora no solamente usamos los folletos, de hecho, ha reducido la manera en que utilizamos, se ha reducido la manera en que utilizamos los folletos y estamos utilizando otras tecnologías, por ejemplo, usamos el iAnimal, que es un proyecto de realidad virtual que desarrolló igualdad animal. Usamos el iAnimal, también damos charlas y conferencias, tenemos un programa de educación humanista que tiene, pues un enfoque o un abordaje nada doctrinal en donde procuramos estimular o invitar a usar el pensamiento crítico y que la gente llegue a sus propias conclusiones y no vamos a decirles lo que deben o no deben pensar. Además, tenemos un montón de programas en línea con los que apoyamos a la gente que quiere hacer cambios en su alimentación, ya sea que quieran llevar una alimentación sin productos de origen animal o vegana o quieran inclusive reducir, también les apoyamos. Está increíble todo lo que hacen. Usan el iAnimal también en las universidades, ¿verdad? Sí. Ok. Para los que no saben qué es, es como unos cogles y tal que te pones y es realidad virtual, tú estás viendo lo que pasa en las granjas o cómo matan a los animales. La de español está narrada por Marco Antonio Regil, ¿verdad? Hay varias. Ok. Últimamente hemos estado utilizando el video de las vacas, de la explotación de las vacas en la industria de la leche. Ese, si no me equivoco, está narrado por Sofía Cisniega. Sí. Sí, es el que utilizamos. Dura seis minutos, ven un mini documental de la vida de una vaca en la industria de la leche, ¿no? Cómo nacen, cómo se separa al becerrito o becerrita de la vaca, luego en los espacios en los que están, en los que esperan tener la edad suficiente para que las preñen, las forcen a reproducirse y también ven parte del descorne, luego cómo están en las máquinas de ordeña para terminar cuando su vida, con su vida, cuando su producción empieza a disminuir, ¿no? Es súper fuerte verlo, yo hice, yo vi el de los cerdos con Marco Antonio Regil cuando visitamos a Dulce Ramírez, no pude más de 30 hace un minuto, creo que yo dije, yo no necesito. Es el más intenso. Yo dije, no puedo con esto y si Dulce nos dejó utilizarlo y está muy fuerte, pero hace conciencia, ¿no? Para aquellos que nunca han tenido, no quiero decir la oportunidad, pero la oportunidad de ver lo que realmente sucede en las granjas, te abre los ojos a otro mundo, ¿no? Cuando ustedes van a universidades, porque me estoy tratando de poner en Ana de hace ya muchos años, cuando estaba en la universidad, no les voy a decir para que no sepan mi edad. No, de hecho, estoy súper abierta en las redes, no me importa, pero ya hace muchos años me pienso quién era yo, ¿no? Hace ya 10 años en la universidad y pensar qué estaba yo haciendo, qué pensaba, con quién me juntaba, cuáles eran mis decisiones y nunca pienso en una persona mala o con malas intenciones, siempre pienso en una buena onda, que le gustaban los animales, y no pensar en esa conexión de los animales y lo que comemos o la salud y lo que comemos. ¿Cuáles son las reacciones de los estudiantes universitarios cuando ustedes les enseñan el island animal o hablan con ellos acerca del veganismo? Hay muy variadas, pero la mayoría, después de que utilizan los visores, se me olvidaba comentar que tenemos un diálogo de seguimiento o una conversación de seguimiento y les hacemos una pregunta inicial, en lo que es ¿qué palabra utilizarías para describir lo que viven los animales en las granjas mexicanas? A lo que la mayoría responde cosas como crueldad, tristeza, sufrimiento, dolor, violencia, horrible, inhumano, etcétera, etcétera. Y eso lo aprovechamos para compartirles inmediatamente que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente, por lo menos en México y que nos ha tocado interactuar o con quienes nos ha tocado interactuar, piensan de la misma manera. Nadie me ha dicho, absolutamente nadie me ha dicho bueno o bonito. Me han dado respuestas similares, solamente una persona me dijo algo así como es correcto. No, de hecho no dijo directamente es correcto, me dijo no creo que sea incorrecto y ya le dije entonces estás diciendo que es correcto pero no con ánimo de juzgar o algo así, no nada más para entender qué era lo que estaba tratando de decir la persona, ¿no? Pero la inmensa mayoría nos dice cosas como esa y ya después les decimos bueno, esto que acabas de ver es una granja fue grabada en Jalisco, quienes cumplen con las normas oficiales mexicanas que dicen cómo se debe criar a los animales, cómo se les debe matar, entonces estas de las que sí lo cumplen porque hay otras que no lo cumplen pero estas sí lo cumplen y entonces somos una organización enfocada en soluciones y les preguntamos bueno, primero, ¿crees que deberíamos tratar de cambiar esta situación como sociedad? A lo que la mayoría nadie, hasta ahorita nadie me ha dicho que no, sí, luego hay variaciones, hay quienes dicen sí, deberíamos tratarles de manera distinta, que se mejore eso pero hay otras que dicen pues sí, dejando de comer producto de origen animal, y hay veces que les pregunto ¿pero crees que realmente haga un cambio que dejemos de comer productos de origen animal? Porque yo no quiero darles la respuesta sino quiero que ellas mismas o ellos mismos lleguen a esa conclusión y ya platicamos de si hace o no una diferencia y finalmente les decimos que bueno, si les interesa hacer algún cambio la organización apoya de manera gratuita la gente que quiere hacer estos cambios en su alimentación y que tenemos recursos como el Semanario Vegano que es un programa que tenemos ahí en línea quienes se registran en el Semanario reciben una serie de 10 correos uno por semana por eso se llama Semanario y en cada uno de estos correos viene una receta fácil, rápida procuramos que fuera barata también y accesible usamos ingredientes que se pueden encontrar en la mayor parte del país lo más raro que van a encontrar es tofu y levadura nutricional pero el tofu en la mayoría de los supermercados en el área de comida oriental ahí se encuentra la levadura nutricional es un poquito más complicada pero de ahí en fuera son ingredientes como frijoles garbanzos lentejas lechuga tomate cebolla papa zanahoria setas tortillas cosas que muchas veces ya tienen en su casa la intención es que sea lo más sencillo y fácil en este proceso para quienes quieren hacer cambios y si es más o menos lo que hacemos después de que utilizan los visores y tenemos estas conversaciones entonces sí las respuestas varían pero la mayoría va orientada a que no está bien lo que estamos haciendo como sociedad y que ya lo sabemos lo sabemos pero es difícil crear la conexión del día a día ¿cuál ves diferencias entre bueno para mí no fue difícil pero sé que para muchos es difícil crear la conexión del día a día ¿encuentras diferencias entre hombres y mujeres las reacciones lo que dicen ¿cuáles son las diferencias? sí, por supuesto como mencionabas o mencionábamos hace rato pues somos una sociedad que no está exenta de conductas machistas y sexistas ¿no? entonces acá en el norte particularmente yo creo que como decíamos está mucho más arraigado un poco más intenso eso y y sí creo que el hecho de que más del 70% de las personas que integran el movimiento vegano o la comunidad vegana en México y creo que en el mundo también es así pues son mujeres y esto yo creo que se debe a estas cuestiones culturales ¿no? estas conductas que hemos estado aprendiendo y absorbiendo de la sociedad que nos dicen que tenemos que comer carne para ser hombres y ser hombres es bueno ¿no? y ser mujer o ser femenino o femenina es negativo entonces siento que es una traba muy fuerte para que muchos hombres digan abiertamente está mal me preocupa empatizo o voy a dejar de comer carne voy a dejar de comer animales sus productos me parece que sí es un factor bien importante por lo cual aprovecho el espacio para agradecer a todas las personas que hacen trabajo en espacios feministas o todas las compañeras y compañeros que trabajan en pro de la equidad de género porque siento que es una manera si bien no es la intención a veces pues es una manera indirecta en la que el feminismo está ayudando a los animales no humanos ¿no? porque esto permite que sea más sencillo que los hombres expresemos nuestros sentimientos nos mostremos vulnerables nos demos la oportunidad de llorar etcétera etcétera y hacer cosas que de otra manera es muy difícil ¿no? si tenemos todas estas cuestiones aprendidas y si lo piensas bien la gran mayoría o si viéndolo bien la mayoría de la gente que aprueba los permisos en las universidades para que podamos llevar nuestras campañas educativas son mujeres entonces también gracias al feminismo o al trabajo del movimiento feminista es que ahora las mujeres están en posiciones de tomas de decisiones o más mujeres están en posiciones de tomas de decisiones y esto nos abre la puerta en muchos espacios o sea al final quien te dice sí o no en una universidad es una persona y esa persona puede ser mujer o puede tener familia que se dedica a la ganadería qué sé yo al final depende de su juicio y si no quiere no te va a dejar no importa que esto traiga beneficios para la sociedad para el medio ambiente y etcétera entonces yo agradezco que ahora haya tantas mujeres porque eso nos permite llevar pues el mensaje de los animales a muchas más personas y también lo veo sucediendo o sea entre más mujeres estén en posiciones de poder de toma de decisiones a nivel público en la iniciativa privada para políticas éticas o más éticas o que estén ayudando a los animales entonces gracias a la gente que hace trabajo en la lucha feminista es muy importante no solamente buscar la equidad pero entender que el feminismo y el veganismo van de la mano me encantaría hablar con alguien sobre esto aún no he podido encontrar alguien que me ayude a compartir estas ideas porque no solo es acerca de lo que yo pienso quiero tener alguien más que nos puede explicar esto pero si el feminismo y el veganismo van de la mano y tienes razón si esto no existiera a lo mejor no tendríamos la oportunidad de hacer todo esto y como yo lo hablaba con Natalia el día de hoy si ella y yo hubiéramos nacido 10 años antes de lo que nacimos no podríamos haber hecho lo que hacemos el día de hoy como ella como mujer futbolista profesional que es una liga de dos años si ella hubiera nacido 5 años antes 10 años antes no podría haberlo hecho o simplemente el poder votar o poder trabajar o el poder ser independiente como mujer gracias a la lucha feminista hemos podido lograr todo esto entonces tienes toda la razón y nunca lo había pensado así pero muchas mujeres son las que dan el sí y están en estos lugares de poder de ayudarnos a abrir el camino en el veganismo también entonces sí gracias a todas las mujeres que se dedican a eso ¿cuáles son las preguntas generales de cuando los hombres universitarios ven estos videos qué preguntas son las diferencias o qué diferencia hay en las preguntas si es mujer y hombre ya pues varía bastante yo creo que más bueno particularmente noto diferencia en cuanto van acompañados si es un hombre que va solo o va con una amiga o va con su pareja que es mujer hay ciertas reacciones se sienten como más cómodos pero si van en un grupo y hay varios hombres por lo general se detienen yo he notado tal vez sea proyección mía de algo que tengo que trabajar en mí pero yo he notado que muchos hombres se detienen de expresar sus sentimientos o decir abiertamente siento feo siento tristeza tengo unas ganas muy fuertes de llorar de hecho nos pasó algo bien interesante en Chihuahua en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la ciudad de Chihuahua recuerdo que estábamos en una mesa informativa una serie o un grupo de personas usaron los visores de realidad virtual los hay animal y y había un chico que inmediatamente terminando de ver el video pues lo invitamos a platicar y compartir de su experiencia para tener el diálogo de seguimiento y dijo no no puedo me tengo que ir pero con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos entonces creemos y la persona que me estaba acompañando que es una una persona que hizo una pasantía la voluntaria que estaba conmigo en ese entonces y yo dijimos este tipo se aguantó de llorar se aguantó de llorar y probablemente sea porque le daba pena llorar frente a los hombres a los compañeros hombres que le estaban este que estaban ahí con él porque seguramente le iban a decir un montón de insultos no eres tal o eres una niña o que se yo todos esos insultos insultos sexistas y homofóbicos muchas veces es un tema que espero que podamos cambiar como sociedad aquí en México creo que hasta en las ciudades yo pensaría que en las ciudades no hay tanto pero si si cambia pero sigue prevaleciendo aquí el machismo y el no poder expresarse como hombre con confianza y pensar que es de niñas llorar o de niñas expresarse o de niñas usar la connotación niñas como algo negativo ¿cuáles son los obstáculos que ustedes tienen en las universidades? porque me imagino que como jóvenes de 18 a 23 años su vida es muy muy distinta a lo que a lo mejor ahora de 29 30 años ¿no? tenemos ¿cuáles son los obstáculos que ustedes tienen al hacer el outreach en las universidades? te refieres entonces con las personas ya vaya estudiantes la comunidad estudiantil Aña porque también tenemos dificultades con la parte administrativa ¿no? conseguir los espacios y demás es un reto un montón de protocolos y cuestiones burocráticas pero bueno hablando de la comunidad estudiantil yo creo que esas son de las dificultades más grandes ¿no? que la gente es una es un sector demográfico clave por lo que te decía de que están cuestionando muchas cosas y tienen más apertura están terminando de formar su identidad digo que es un proceso que sigue toda la vida pero pero una forma que va a durar bastante tiempo por lo general y yo creo que ese es el reto más grande es que a veces no se cocina no se cocina no saben cocinar o u otro reto sería el que son personas foráneas y no tienen muchos recursos ¿no? entonces por eso es que las recetas que incluimos en el semanario y en nuestros materiales de difusión pues tienen cuatro criterios ¿no? que sean fáciles y rápidas fáciles para la gente que no tiene experiencia en la cocina rápidas para que no les tome mucho tiempo porque tienen que estudiar tienen que a veces trabajar y estudiar entonces tienen el tiempo bien limitado que sean ricas para que tengan una experiencia positiva y que sea con ingredientes baratos y fáciles de conseguir ¿no? por eso es que que procuramos que sean bien bien baratas sabemos que aún así hay personas que pues no aunque sean solamente leguminosas y granos pues es difícil que lo puedan este lograr pero tratamos de que sea lo más accesible para la mayor cantidad de personas posible es importante hacer ese énfasis porque vivimos en un país que tiene extremos de socioeconómicos ¿no? hay extremos de pobreza y hay extremos de dinero entonces si vivimos en un país en el que promover por ejemplo la Beyond Meat es deliciosa pero no todos tienen el recurso para poderla comprar es un producto importado y lo hablaba yo con esto con Janet Fernández la importancia de promover contenidos y haces contenido en las redes sociales que sea contenido para todos ¿no? no para solo el que tiene privilegios de ciertos alimentos ¿no? y sí promoverlo si tú tienes el privilegio y los recursos pero a lo mejor ser consciente de que no solamente estás creando contenido para ti o para tus cinco amigos que están en el mismo mundo tuyo pero es contenido que a lo mejor gente de otros niveles van a poder tener ¿no? y es importante como organización también decir ok hay que hacerlo rápido fácil pero algo que todos puedan beneficiarse si queremos que haya un cambio pues grande ¿no? y más fácil para muchas personas y ¿ustedes notan alguna diferencia entre universidades? o sea hablando de sistema privado y público ¿existen diferencias cuando ustedes hacen el average de veganismo? sí sí por supuesto el nivel socioeconómico es la diferencia pues más grande ¿no? que tienen unos tienen más privilegios que otros y acabamos de estar de hecho en el tecnológico de Monterrey y es una de las universidades que en donde hemos visto me lo dijo un voluntario me dijo Santiago oye esta es la universidad donde he estado o he participado en donde más personas vegetarianas y veganas conocemos ¿no? porque había cambio de clases y llegaban dos o tres personas y decía yo soy vegana yo soy vegetariana que bueno que están aquí cosas por el estilo y hay otras universidades donde no es la respuesta no hay menos y yo creo que platicábamos antes de empezar a grabar que los privilegios pues son una parte importante porque tienen acceso a otro tipo de de comida de experiencias de información sí los privilegios juegan un papel bien importante y los privilegios económicos son uno de ellos sí definitivamente hay diferencias y tratamos de ser bueno yo a nivel personal y en Vegan Outreach también tratamos de tener esto en mente ¿no? ser conscientes de las diferencias socioeconómicas culturales cuestiones de género y demás me siento muy a gusto trabajando en Vegan Outreach porque se alinea con muchos de mis valores nos preocupamos no solamente por los animales no humanos sino tratamos y hacemos un esfuerzo activo de que nuestras campañas y nuestra información pues no esté reproduciendo ideas opresivas ¿no? en otros sentidos y y es algo que nos ha costado nos ha costado trabajo y esfuerzo y nos ha nos ha costado también pues tragarnos palabras que antes hemos dicho ¿no? y reconsiderar reconsiderar las formas y las maneras en las que que llevamos a cabo nuestras actividades es aprender y crecer ¿no? cambiar evolucionar y me imagino que cuando yo escuche mi primer episodio dentro de dos años voy a decir ¡ay! ¡qué horror! pero bueno aprendemos y crecemos si hay algún estudiante o a lo mejor algún activista que ya aunque no esté en la universidad esté curioso de hacer activismo y no encuentra como la forma de comunicar lo que piensa y solo está demostrando su enojo o queriendo predicar ¿no? como tienes que ser vegano y esto es lo que es ¿qué tips tú les darías a estas personas que hacen activismo para que cambien su forma de comunicación para que se vuelva más efectivo? buena pregunta bien interesante bueno primero hay que creo yo que hay que aclarar que es válido sentir ira y sentir coraje ¿no? es algo que experimentamos muchas personas que en un comienzo cuando empezamos a practicar el veganismo y es perfectamente válido ¿no? no estamos diciendo que no debes sentir coraje ¿no? cabe hacer la aclaración pero creo que pues sí normalmente hablar desde el coraje y la ira pues no trae los resultados los resultados que nos gustaría que hubiera ¿no? entonces yo creo que hay que utilizarlo ¿no? como fuente como esa llama que traemos prendida adentro para poder darle combustible a nuestro activismo pero sí tratar de trabajar la inteligencia emocional y empezar a darle cause a esas emociones y la manera en que nos dirigimos ¿no? finalmente o creo que al final no hay un activismo perfecto no lo existe creo que diferentes estrategias funcionan en diferentes circunstancias ¿no? para mí la sabiduría es saber dónde cuándo cómo hacer las cosas porque una estrategia puede ser muy buena pero si no la estás llevando en el lugar adecuado o en el momento adecuado puede ser desastrosa ¿no? pero bueno teniendo esto en cuenta yo les diría o la manera que yo les hago no les diría qué hacer porque es algo que procuro no hacer y de hecho es parte de lo que estoy de punto de transmitir la manera en que yo le hago si a alguien le resuena y le parece bien hacerlo así pues adelante ¿no? yo trato de no negar la realidad de la otra persona sino construir en la realidad de la otra persona si la otra persona te está diciendo pues sí está feo que maten a los animales pero pues a mí me gusta no diga bueno yo evito decirle sí pero es más importante esto o qué sé yo es como una manera de tratar de negar la realidad de la otra persona lo que yo le digo sí te entiendo porque de hecho yo crecí así yo crecí comiendo animales y sé que comer animales saben bien o es algo que puede ser placentero y rico ¿no? yo no dejé de comer animales porque no me gustara el sabor me encantaba el sabor de los animales pero dejé de comerlo porque no me gusta lo que tiene que pasar y lo que está sucediendo lo que estamos contribuyendo ¿no? entonces lo que lo que les comparto o trato de compartir a la gente con la que abordamos es bueno entiendo tu realidad entiendo de dónde vienes no justifico lo que estás haciendo pero entiendo porque yo he estado en posiciones similares ¿no? y tratar de de hacer un vínculo humano un vínculo emocional de que yo lo que procuro hacer es que la gente pueda verse reflejada en mí que pueda verse proyectada en mí es decir que diga bueno si este tipo puede hacerlo este tipo es de Monterrey bueno yo también porque yo también soy norteño ¿no? entonces trato de en mi discurso o en la conversación decirles no somos tan diferentes tú y yo no somos tan diferentes ¿no? yo tuve tu edad yo tuve tus miedos yo a mí me tildaron de loco a mí me qué sé yo mi papá mi mamá este se opusieron a muchas de mis posturas o me preocupaba la escuela o no tenía tiempo qué sé yo entonces eso es lo que yo procuro hacer una conexión con las personas para que uno para que recuerden la información que les estamos dando y segundo para que puedan proyectarse y decir bueno yo también puedo ¿no? si esta persona puede yo también puedo súper buena forma de hacerlo ¿no? es importante que la persona lo diga por sí solo en vez de que se sienta agredido ¿no? a algo y no sé hay personas que eso les funciona y súper válido en mi experiencia nunca me ha funcionado yo creo que funciona pero son las menos y algo que se me estaba escapando decir es que ay se me fue otra vez la florita lo regresamos en un momento sí es y es experiencia ¿no? me imagino que cuando tú empezabas no tenías la misma forma de comunicarlo y encuentras tu estilo y tu forma de de conectar con las personas y no todos conectan contigo ¿no? a lo mejor a alguien no le va a conectar escuchar mi voz o seguirme a mí si no le va a conectar a seguirte a ti ¿no? y conocerte a ti como persona entonces también recordar eso cuando hacemos activismo que no no es tu culpa no es personal cada quien vive en un mundo súper diferente y acordarse de eso ¿no? también me contabas que haces literal un tour por todo México donde hacen el outreach en las universidades ¿en qué estados van a estar próximamente por si la gente nos está escuchando y quieren conocerlos o quieren voluntariar también ¿en qué estados van a estar en este lo que queda el año o el próximo año? en el norte del país te puedo decir porque es mi mi área en Vegan Outreach México tenemos dividido el país en dos regiones la región norte y la región centro mi compañera Perla está en Ciudad de México ella es coordinadora de divulgación para el centro del país y actualmente está de hecho visitando varias ciudades no sé cuándo va a salir este episodio del podcast pero ahorita a finales de septiembre ella está a punto de pasar por Cuernavaca Querétaro y luego vuelve a Ciudad de México para estar el resto del año por ahí yo estoy a punto de salir a Ciudad Victoria vamos a estar en Ciudad Victoria por primera vez va a ser el vigésimo primero o vigésimo primer estado que visitamos porque hemos estado en 20 estados hasta ahorita y después de Ciudad Victoria y Tamaulipas vamos a estar en San Luis Potosí en la capital Aguascalientes luego Zacatecas Durango vamos de ahí a Torreón y luego a Chihuahua pero antes de Chihuahua estamos solamente un día en Delicias Chihuahua es una ciudad chiquita que está ahí cerca de la capital luego de Chihuahua Chihuahua estamos en Ciudad Juárez y luego nos vamos a Sonora a Hermosillo y terminamos en Culiacán para la última semana de noviembre estamos más o menos una semana en cada ciudad en algunas media semana pero por lo general estamos dos semanas una semana en cada ciudad perdón y esas son las ciudades que vamos a estar visitando este semestre y cada semestre se hace un recorrido similar antes me tocaba antes de que tuviéramos dos personas en el área de ubicación me tocaba visitar gran parte del país no podemos jactarnos de que visitamos todo el país pero sí una gran parte del territorio esperemos un día poder recorrer todo el país y no dejar a ningún estado fuera de nuestra de nuestra gira está cañón yo que viví en la van viajando por todo México y Estados Unidos está cañón o sea no sé cómo le hace una parte viajar y trabajar en como los dos juntos así tan no sé conoce cómo le haces está impresionante tu viaje y hacer todo esto a la vez todo esto lo pueden encontrar en su página de internet los lugares a donde van o los anuncian con anticipación si a alguien le interesa ser voluntariado en vegan outreach puede entrar a nuestra página web que es comevej.com come de comer vej de vegetales punto com y ahí hay una sección en donde dice de las actividades de hecho acaba de sufrir una transformación en el sitio web pero si hay una sección donde vienen las actividades y voluntariado si vas a voluntariado ahí te explica qué es lo que estamos haciendo las maneras distintas de involucrarte y ahí viene un botón para registrarse llenas un formulario luego te enviamos un correo y así es como te registras oficialmente en el voluntariado la gente que está en el voluntariado al principio del semestre por lo general les enviamos un correo informándoles en qué fechas vamos a visitar tales ciudades y cuando se acerca la fecha pues ya les contactamos directamente hay algunas ciudades donde tenemos un grupo de whatsapp para el equipo de voluntariado donde el equipo es grande pero hay otras ciudades donde no hay tantas personas registradas y ya les contacto yo directamente vía whatsapp teléfono o por correo les digo hola soy Manuel de Vegan Outreach y vamos a estar en Durango la próxima semana y voy a visitar tal, tal, tal y tal universidad en estos horarios por si tienes oportunidad y quieres participar algo que estamos haciendo últimamente y que hemos decidido hacer a partir de retroalimentación del equipo de voluntariado es el desarrollar campañas que puedan llevar a cabo en su tiempo libre porque la inmensa mayoría de nuestras actividades en universidades pues es de lunes a viernes y en horarios de oficina en donde mucha gente que quiere participar pero no puede porque está trabajando o estudiando entonces estamos tratando de desarrollar estrategias estamos transformando el programa de voluntariado para que puedan hacer actividades en su tiempo libre y en el momento aparte del momento en el que quieran y puedan en el espacio que deseen por ejemplo pueden promover el semanario vegano por su cuenta en redes sociales y demás o les pedimos apoyar ciertas publicaciones hacerlo desde su celular publicaciones que hacemos en redes sociales y cosas por el estilo pero darles herramientas para que puedan estar activos y activas no solamente cuando hay alguien del equipo de divulgación visitando su ciudad porque el resto del año pues hay un montón de tiempo claro está súper padre que hayan cuando estás en la universidad que trabajas y estás estudiando entonces les dan una opción para poder crear este pues crear este tema o darle el tema a personas que a lo mejor no sabrían si alguien está empezando un activismo y es su primer día de hacer activismo ¿qué les recomiendas? que es como el número uno que dices tienes que hacer esto o te recomiendo esto esto me ha servido a mí es una excelente pregunta también yo les diría prueba varias cosas eso le decimos reiteradamente al equipo de voluntariado aquí en Monterrey que es donde tenemos más presencia y más personas y tenemos reuniones tratamos de tener reuniones regularmente aquí donde se da la posibilidad y les decimos eso prueba varias cosas no solamente has voluntariado con Vegan Outreach has voluntariado con Igualdad Animal has voluntariado con Libres Al Fin o Liberum o con cualquier otra organización y grupo Anonymous o Animal Safe Movement prueba varias cosas para que veas qué es lo que más te gusta qué es el activismo o cuál es el activismo en donde más sirves ¿no? alguna vez estuve en una conversación con Melanie Joy no sé si conozco a la autora bueno en un círculo de discusión respecto a esto y me pareció bastante sensato que tenemos que poner en equilibrio como tres esferas una es ¿para qué soy bueno o buena? ¿para qué qué son las cosas que se hacen que sirven más al movimiento? ¿y qué es lo que me gusta hacer? porque por ejemplo puede que seas muy buena para tocar el violín ¿no? pero tal vez esto no sirve tanto al movimiento o o tal vez te gusta mucho hacer teatro o hablar con las personas pero tal vez no seas tan buena bueno en esa situación entonces hay que creo yo tratar de buscar el punto medio entre estas tres esferas y algo en donde sepas que estás aportando más al movimiento y a los animales pero también que te traiga satisfacción que te sientas cómodo como naciendo y además que se te dé fácil ¿no? que no sea una lucha constante y terrible el poder estar haciendo activismo o que sufras ¿no? haciéndolo sí porque luego hay unas formas de activismo en donde tienes que estar trabajando con los animales o tienes que estar viendo videos de grabación de investigaciones encubiertas y eso no es para todas las personas ¿no? tiene una carga emocional que puede traer repercusiones psicológicas graves ¿no? mi admiración para toda la gente que hace eso eso no es para todos y todas entonces yo les diría prueba prueba en varias causas lo más importante es que ayudes a la causa al final la camiseta es importante pero es algo secundario ¿no? lo principal para mí es que estés aportando a la causa o por lo menos yo así lo veo ¿no? me encanta que digas eso porque criticar a alguien que hace el activismo diferente al que lo haces tú creo que daña más ¿no? al movimiento que ayudarlo entonces como decíamos al principio el activismo se ve diferente en cada persona entonces si para ti dar folletos y hablarlo de frente a frente no es algo que te haga feliz o que no seas bueno ¿para qué gastar como tu energía y tu tiempo? ¿no? a lo mejor busca como tú dices trata ve a diferentes organizaciones hay miles de formas de hacer activismo y simplemente el ponerte una playera que diga algo veganismo o que comas el platillo vegano con tu familia o en el restaurante que es la única opción es una forma de activismo ¿no? y si quieres si te sientes cómodo haciendo algo más pues adelante o sea eso es muy importante pero me encantó que lo digas así porque es un tema y una conversación que me gusta traer al podcast muchísimo para que la gente se dé cuenta que cada quien es bueno para diferentes cosas y se ve diferente en cada persona ¿no? ya te tengo aquí por más de una hora se va muy rápido el día de hoy pero antes de que de que terminemos te voy a hacer unas preguntas rápidas no sé si las escuchaste en el podcast antes pero ya sabes de qué viene ok empecemos ¿cuál sería tu cena perfecta incluyendo entrada plato fuerte y postre? a pesar de que sé porque escucho el podcast he escuchado varios episodios no venía preparado no lo había pensado nadie venía preparado con antelación pero yo creo mi comida favorita sería yo creo que unas boneless boneless de pueden ser de varias cosas te va a tocar comer las boneless de revolución verde que me gustan mucho están hechas a base de setas que rico pero también me gusta yo soy fan de las carnes vegetales me encantan las carnes vegetales el seitan es mi adoración yo también amo el tofu el tofu sí entonces algo así sería como de entrada el plato fuerte yo creo que yo creo que sería algo con frijoles yo amo los frijoles yo puedo comer frijoles todos los días tal vez unas enfrijoladas unas enfrijoladas relleno de rellenas de guiso de espinacas o algo así qué rico y de postre de postre algo con nieve de fresa órale suena rico me encanta la nieve de fresa las cosas con fresas y vallas en general antes a mí me chocaba todo de fresa guácala no podía ver ni las barritas de fresa guácala y ahora amo las fresas así solas en helado todo entonces tu paladar cambia qué prefieres desayuno comida o cena yo creo que comida comida sí eres de té o café me encanta el café pero tomo más té qué té qué tipo de té air grey o de manzanilla chai en realidad no soy tan fanático pero sí cuando tengo que tomar una bebida con sabores un té un té prefieres algo salado o dulce salado mil veces salado me gustan las cosas dulces no tengo nada en contra de ellas pero sí la comida salada tiene mi corazón yo también no sé qué es pero pero también soy fan de las cosas saladas ¿cuáles son tus especias favoritas para cocinar? romero ¿el romero? sí no sólo para cocinar me encanta el aroma de romero sí qué rico para todo chocolate o crema de cacahuate crema de cacahuate fácil fácil ¿y qué te llena todos los días? no tiene que ser comida ya me llena el ver el potencial de cambio ver el potencial de cambio en las personas y en la capacidad de transformación que tenemos de hacer las cosas diferente empezar un día y decir ¿sabes qué? lo he hecho todo el tiempo sí pero pero voy a empezar a tomar otro abordaje o hacerlo de forma distinta eso eso a mí me llena saber que sí hay la posibilidad de cambio en la sociedad qué bonito qué mejor manera de terminar si quieren contactar a Vegan Outreach ¿dónde los encuentran? además de la página y ¿dónde te encuentran a ti? si quieren contactarte en español tenemos página o tenemos perfil en Facebook y en Instagram espero que no me mate mi compañera Katia porque no me lo sé pero es Vegan Outreach guión bajo español si no me equivoco y ESP y en Facebook es Vegan Outreach en español Vegan Outreach en español y yo también tengo perfil en Facebook y en Instagram en Facebook ya casi no estoy activo ya nadie lo usa pero no es que da para abajo luego abrir Facebook pero en Facebook estoy como Emanuel Márquez y en Instagram tampoco me sé muy bien el mío así que no te preocupes Katia si me estás escuchando no por favor no te molestes el mío si no me equivoco es Emanuel guión bajo VRN ok para que te busquen por si quieren saber más de lo que tú haces y te quieren ayudar a lo mejor y voluntariar para que apliquen en la página también pues muchísimas gracias por venir hasta acá un favorzote de verdad increíble hablar contigo y se va el tiempo muy rápido entonces quiere decir que lo disfrutamos muchas gracias y espero verte pronto otra vez en Monterrey gracias a ti por la oportunidad de nuevo y sí ojalá y nos veamos pronto gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.